Bueno, pero me quería que hay un mensaje de Joaquín Juárez que dice que hizo una canción para vos No sé, dice que te lo mandó a tu... ¿a dónde está? Que te lo mandó... ¿A Facebook? A Facebook, dice que te lo mandó por Facebook, la pudiste escuchar, la mandó a tu página de Facebook No, 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 pero que apreté atención ahora porque... Digo, tenés una canción propia, Mago No, 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 a él le voy a decirle que le voy a... ¿Joaquín? Sí, ahora le voy a buscar y bueno, agradecido, son cosas que...